El infeliz que la manera ignore De alzarse bien y caminar con brijo De una virgen celeste se enamore Y arda en su pecho el esplendor del mío Beso, trabajo, entre sus brazos sueños Su hogar alzado por mi mano Envidio su fuerza a Dios Y vivo en el desteño El torpe amor De tíbulo y de ovidio Es tan bella mi Carmen, es tan bella Que si el cielo la atmósfera vacía Dejase de su luz, dice una estrella Que en el alma de Carmen la hallaría Y se acerca lo humano a lo divino Con semejanza tal cuando me besa Que en brazos de un espacio me reclino Que en los confines de otro mundo cesan Y en este amor Las lánguidas blancuras De un lirio de San Juan y una insensata Potencia de creación que en las alturas Mi fuerza mide y mi poder dilata Robusto amor en sus entrañas lleva El germen de la fuerza y el del fuego Y griego en la beldad odia y reprueba La bestia indigna La bestia indigna Del amor del griego Señora, el alma de la ley terrena Despierta, rima en noche solitaria Estos versos de amor Versos de pena Rima otra vez Sergio la pasionaria Sergio la pasionaria De amor al fin Aunque la noche llegue A cerrar en sus pétalos la vida No hay miedo ya De que en la sombra plegue Su tallo autaz La pasionaria erguida Es tan bella mi Carmen Es tan bella Que si el cielo la atmósfera vacía Dejase de su luz Dice una estrella En el alma de Carmen Callaría Dice una estrella Que si el cielo la atmósfera vacía Dejase de su luz Dice una estrella